Bueno, compartir en tres palabras que se siente estar en un camp de Chinchincan, país, rango, nombre. Mi nombre es Ricardo Ruiz, vengo de la República de Panamá, mi rango en tránsito es Quinto Dan. Y bueno, estoy contento, feliz de toda la experiencia bonita que estoy teniendo en el Chinchincan. Gracias. Gracias. ¿Soto? Gracias. Mi nombre es Luis Soto, Gary IV Dan de Neuquén, bueno, disfrutando acá del camp y, como dijo Soque, a tratar de venir a poner la cabeza en orden para el resto del año. ¡Oss! ¡Oss!